¿Qué es lo que hemos aprendido en la niñez? Yo tuve una niñez tremendamente rica, pero luego tuve una adolescencia más dura porque no tenía madre, pero tuve una persona que fue mi referente en toda mi vida y que sigue siendo mi referente a pesar de que ya no vive, que fue mi abuelo materno. Y mi abuelo siempre me enseñó lo importante que era la sencillez y amar al ser humano, es decir, siempre me decía hay que dar siempre y extender la mano para que a ti también te extiendan la mano cuando lo necesites. Bueno, yo aprendí ahí lo que era la sociedad rural, las diferencias a pesar de yo haber nacido en una ciudad como era ciudad real, pero muy rural, había grandes diferencias entre poder ir a un colegio privado como yo iba o ir a la escuela pública de una sociedad rural. Y ya entonces aprendí a amar lo que significaba el mundo rural, lo que significaba ser mujer en esa sociedad rural o ser niña en esa sociedad rural. Y mi abuelo siempre tuvo claro que sus nietas tenían que hacer una carrera universitaria en aquella época, tenían que tener una profesión porque tenían que ser independientes económicamente. Y esos primeros años de esa educación tan magnífica de un abuelo que me enseñó a servir a los demás, a hacer todo lo posible por ayudar a la gente, a ser solidaria, pues conforme fue avanzando mi vida, bueno, terminé mi carrera universitaria y bueno, en el año 2000 por esas oportunidades que te da la vida y que yo además lo agradezco muchísimo a mi partido, al Partido Popular, pues me convertí en parlamentaria, en congresista, en diputada nacional del Partido Popular, implementé con este escaño, con esta oportunidad que me daba la vida, la voz de las mujeres rurales. Traje al Congreso de los Diputados lo que yo ya en el año 1982 había puesto voz y había roto la invisibilidad de las mujeres rurales porque hace 36 años yo fundé la primera organización no gubernamental de mujeres rurales. Una organización con más de 187.000 mujeres en España. Bueno, esa trayectoria me llevó pues a hacer todo aquello que yo había aprendido en mi niñez, por eso he querido empezar diciendo que somos aquello que hemos aprendido en nuestra niñez. La cultura patriarcal de aquel entonces era cállate niña, ¿no? Yo recuerdo que los primeros pantalones que se empezaron a llevar por las mujeres en España, mi padre no entendía que sus tres hijas pudieran ponerse pantalones. Era una cosa importantísima poder salir aquel domingo con mis amigas y el pantalón y mi padre. Pero bueno, ¿cómo vas así? Pero bueno, ¿qué tú? Y le dije, no, no, pero papá, es que yo también tengo derecho a vestir pantalones. Es decir, desde el primer momento yo fui una rebelde sin causa, como cantaba Janet. Yo quisiera transformar la sociedad española, la sociedad rural española, poniendo en marcha lo que hoy llamamos el empoderamiento de las mujeres. En aquel entonces no existía. Yo quise darle voz a las mujeres, que las mujeres lideraran su propia vida, pero indiscutiblemente rompiendo estigmas y una cultura patriarcal que en muchas ocasiones no era entendida en aquellos años cuando yo hablaba de las mujeres rurales, cuando yo hablaba de violencia de género contra las mujeres, no me atrevía a hablar del género, me atrevía a hablar de que había violencia contra las mujeres. Me decían, pero ¿cómo se te ocurre a ti ir de pueblo en pueblo hablando de la violencia contra las mujeres? ¿Cuándo tu madre viviera? ¿Pero qué iba a decir tu madre de esto que estás diciendo? Y entonces yo les decía, es que no podemos ocultar una realidad. Y como hay discriminación y hay violencia contra las mujeres, yo voy a seguir luchando y hablando y poniendo voz a esas mujeres que sufren violencia. Lo normal es que te dijeran, bueno, toda la vida de Dios los matrimonios han discutido entre ellos, pero luego por la noche lo arreglan. Ese era el discurso. Eso había que transformarlo y había que darles y enseñarles y dar ojos a esa sociedad que indiscutiblemente como consecuencia de los roles que habíamos subido en una sociedad patriarcal y machista no querían ver la violencia. En aquel año 1982 yo me doy cuenta de una cosa muy importante. Los movimientos asociativos estaban emergiendo con mucha fuerza en España. Es verdad que había movimientos feministas, los movimientos de mujeres viudas, las mujeres a mar de casa, las mujeres empresarias, pero nadie había hablado de esas mujeres de la sociedad rural, nadie había pensado en esas mujeres de los pueblos de España. Y además ser mujer de pueblo era un estigma, siempre eran las catetas, las que no sabían sentarse en una mesa. Y entonces yo dije, tengo que organizar una organización, una asociación para dar voz a las mujeres del mundo rural. Soñé que podíamos conseguir poner en marcha una organización que diera voz a las mujeres de la sociedad rural, pero sobre todo que trabajáramos desde distintos campos, el campo del empleo, de la formación, de la lucha contra la violencia de género, del liderazgo de las mujeres rurales, a través de algo en lo que yo creo mucho. Y es que la vertebración de una sociedad civil, el movimiento asociativo, mueve conciencias, rompe estructuras políticas. Las mujeres en aquel momento en España queríamos incorporarnos al mundo del empleo, de la universidad, de la lucha contra la violencia de género. Pero queríamos incorporarnos como mujeres y como personas libres para poder poner un proyecto de vida por nosotras mismas. Y qué mejor proyecto de vida que hablar de mujer rural, que hablar de los pueblos de España. Yo ahora digo que he puesto de moda ser mujer de pueblo, que todo el mundo quiere tener un pueblo en España para hacer turismo rural, para irse los fines de semana. Cuando yo digo que el empleo es el primer pilar de la libertad de las mujeres, es que es verdad. Es decir, porque yo tuve empleo, compré mi libertad. Porque tuve quien me cuidara a mi bebé. Entonces yo pude comprar mi tiempo para poder desarrollar un proyecto que creía en él una ilusión, una idea que era afamer. Que muchas veces me decía la gente, pero te compensa. Sí, sí. Porque sembraba el embrión. Y hoy somos capaces de convocar actos de afamer con mil, dos mil, tres mil, cinco mil mujeres en un acto sin ningún tipo de problema. Porque hemos consolidado una organización, tenemos una estructura muy importante y sobre todo somos muy creíbles. Y cada presidenta de cada pueblo, que he ido yo haciendo poco a poco como una hormiguita, son líderes de las mujeres rurales en ese pueblo y cada día trabajan por las mujeres rurales. Hoy hablar de igualdad de oportunidades en España no se oye como algo lejano, sino es una realidad en la vida de las mujeres. Ahora bien, ¿lo hemos conseguido todo? No. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer cuando todavía nos despertamos alguna mañana con una mujer asesinada en manos de su pareja. Bueno, pues porque todavía no hemos roto toda esa cultura o porque nos hemos equivocado en la educación de los niños y de la niña. Al final, a pesar de que hemos hablado de igualdad, hemos educado en la desigualdad. Yo, afortunadamente, tengo dos hijos varones y los he educado en la igualdad. Pero todavía en algunos momentos les sale ese tinte, ¿no? Ese tinte de decir, bueno, ya, ya he hecho todo, ya, ya he ayudado. Digo, no, no, no has ayudado. La corresponsabilidad. Yo estoy muy contenta porque la era digital ha llegado. Ahí creo que podremos tener una oportunidad de tener un empleo digital desde tu casa para que ese empleo no haga que desaparezcan. Bueno, pues que haya una despoblación como consecuencia de las mujeres jóvenes sale. Y cuando no hay una mujer en un pueblo no hay vida, no hay niños, no hay futuro. No habrá desarrollo en los pueblos de España, ni me atrevo en la comunidad internacional, si no se cuenta con las mujeres como pieza clave en el desarrollo. No habrá, ¿eh? Cuando vas a los consejos rectores de las cooperativas, yo que soy una enamorada del cooperativismo agrario y de todo tipo de cooperativismo, ves que la estructura directiva de esas cooperativas, las mujeres no llegan a un 3%. Pues al final los sindicatos agrarios, todos presididos por hombres, muy pocas mujeres. Bueno, todavía tenemos que romper muchos esquemas y nos queda un largo camino por recorrer. Porque hoy más que nunca necesitamos a los hombres cómplices en el proyecto de la igualdad. El famoso G. Forsey que dijo Naciones Unidas y que yo firmé él por ella en el camino hacia esa igualdad de oportunidades que yo las quiero tener y que además quiero que mi nieta también las tenga. Que en España cuando se habla de mujer rural, se habla de afamer, pero se habla y se une. Y no lo quiero decir con orgullo porque no tengo nada de orgullo desde la sencillez que se habla de Carmen Quintanilla porque fue capaz de en aquellos años 80 en España, el abrir puertas, el haber roto estigma y el haber roto un patriarcado donde era muy difícil tener un discurso y hablar de mujer y hablar específicamente de mujer rural cuando la sociedad no creía en nosotras. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.